Cuando te miro, es lo más bonito, me llenas el alma, haces feliz a mi corazón Llegaste a mi vida, como si nada, no puedo encontrar, te has dejado sin tu razón No puedo creerlo, que ahora estés aquí, eres mi todo, me haces muy feliz, nunca te dejaré Mi niña, tú me haces creer Siento mil cosas, cuando estoy contigo, como disfruto de esos bellos momentos Te quiero, te amo, por siempre tú y yo, dos enamorados Dicen que estoy loco, y esa es la verdad Pero juro que nunca, te dejaré de amar No puedo creerlo, que ahora estés aquí, eres mi todo, me haces muy feliz Nunca te dejaré, mi niña, contigo estaré Siento mil cosas, cuando estoy contigo, como disfruto de esos bellos momentos Te quiero, te amo, por siempre tú y yo, dos enamorados No puedo creerlo, que ahora estés aquí, eres mi todo, me haces muy feliz No puedo creerlo, que ahora estés aquí, eres mi todo, me haces muy feliz, nunca te dejaré